Ellos me tienen demas, checa mi flow como quema Ellos me tienen demas, porque en el mal sí un problema Checa como piso su sistema Ellos me tienen demas, porque en el mal sí un problema Checa mi flow como quema Ellos me tienen demas, porque en el mal sí un problema Checa como piso su sistema Para la gente que dice que nosotros somos unos locos Que no rapeamos, que no improvisamos Que no queda más loquera Por el motivo del diablo padre, digital Me voy en bolero Me voy aquí Me voy en bolero Me voy en bolero Dale, para la guinea Ay, ay, ay Leonardo Cabrera, oye Un bolero, un bolero Ay, mi madre Vamos a romper esta Cuidado Ay, mi madre Eso me voy a recordar Cuando peleaban Porque yo cantara No lo digas No lo digas Pero cuidado Si es verdad Para mi hermano personal Luego Cabrera y la guinea Oye Lo nuestro No va a continuar No nos podemos engañar Ni tú ni yo Nos comprendemos ¡Órale! Tal como un día oí decir Es mejor para convivir Comprender más Y amarse menos ¡Oye, pero no de más! Sé que me quieres de verdad Es una dulce realidad Y con tu amor Yo tengo el cielo Pero no sé por qué razón Dañas cada íntima ocasión Con tu actitud O con tu celo Oye, que lo que es He visto gente convivir Tener hogar Y ser feliz Sin tanto amor Como es el nuestro Porque dedican su atención A darse amor y comprensión Y a soportarse Y a soportarse tu defecto ¡Ay, mamá! Prefiero hoy la soledad Estar contigo y descubrir ¿Qué tal? Que aunque este tipo de amor No es bueno Tal como un día oí decir Oye, Braulio Es mejor para convivir Comprender más Y amarse menos Y amarse menos Oye, pero Ustedes no son uno Lo quita Y decir Que es mejor para convivir Comprender más Y amarse menos Para los que son de la vieja escuela Dice Oye, la guinada Ay, ay, ay Mi papá está sintonizado Oye, oye La gente canática Y Leonardo Cabrera Yo lo canto, mira Oye, Leonardo Dice Camino del puente Me iré ¿A qué? A tirar Tu cariño Al río ¿Y qué tú vas a mirar? Mira Ajá Como cae El vacío ¿Y quién se lo va a llevar? Y se lo lleva La corriente Oye ¿Y qué tú vas a abrir? ¿Y qué tú vas a abrir? Un hoyo profundo abriré Barbada ¿Pero en dónde? En una montaña lejana ¿Y qué tú enterra ahí? Para enterrar las noches y las mañanas Buena bruja ¿De qué? Que entre tus brazos pasé Oye, ¿qué es lo que? Mi corazón y yo Para un pan Nos pondremos Después de acuerdos ¿Y qué no habrá? Ay, mi madre Oye Y muy pronto ya no habrá Braulio De ti De ti Ni un solo recuerdo Ay, camino del puente Me iré A tirar Tu cariño al río Mira, Braulio Capellán Como cae el vacío Y se lo lleva La corriente Ay, mi madre Oye, oye Pero ustedes no son unos loquillos No, 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 no No, no, no No, no, no Pero vieron un aplauso Ustedes ahí Pero bien Es especial para los padres Como te hubiese Oye, Leonardo Cabrera Esto está bueno Juego, fuego Meneyame la ponpolla Meneyame la ponpolla La ponpolla Meneyame la ponpolla Meneyame la ponpolla Meneyame la ponpolla ¡Suscríbete al canal!